Música Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy en nuestro evento de Canada Education Colleges y Universidades. Al nombre de Class Education les quiero desear la más cordial bienvenida, que es nuestra sexta edición. Tenemos 30 universidades y colleges canadienses que nos acompañan. Y por supuesto, al gran equipo de Class Education que están aquí para apoyarles, aconsejarlos y seguirlos en este proceso de ir a estudiar en Canadá con nosotros. ¿Listos? ¡Bravo! Muy bien, bienvenidos. Música Me quiero ir a estudiar un posgrado a Canadá el año que viene. Entonces vengo a ver la oferta de las universidades, ver qué posgrado es el que tomaría y la inversión que tengo que hacer. Venimos a este congreso para ver los diferentes colleges, las oportunidades para estudiar y trabajar en Canadá, ya que es un objetivo que tenemos de vida y venimos a ver las oportunidades. Música Yo estoy aquí porque sí me interesaría ir a estudiar a Canadá. Canadá es un lugar hermoso donde la gente es súper amigable. Es un nivel de vida de los más altos en el mundo. Y que pues ofrece muchas oportunidades con una calidad educativa excelente. Además de que es una experiencia internacional, estás viviendo con personas de todos lados del mundo. Conocer distintas culturas, distintas formas de pensar. Siempre tener un poco más se va a hacer diferente. Me llamó la atención de aquí del congreso el hecho de que da muchas oportunidades. Muy padre la asesoría también legal para la parte de inmigración. De Canadá está muy bien y pues muchas conferencias te ayudan bastante. Entre tantas escuelas hay mucha información, hay de dónde decidirse, de qué estudiar. Mi diploma lo obtuve porque me inscribí a Humber para aplicar. De hecho actualmente estoy estudiando medicina y me gustaría hacer algún posgrado. Ahí en Canadá estoy pensando estudiar ingeniería mecánica. Me pienso quedar al menos dos años para ampliar mis conocimientos, mis habilidades. Soy licenciada en comercio internacional y pues me gustaría hacer algún tipo de posgrado o alguna certificación en Canadá. Class Education es una excelente empresa que realmente cumple en lo que te están vendiendo. Yo sí lo recomendaría definitivamente. Es una empresa con mucha experiencia. Tienen mucho interés por abrir las puertas a la gente de afuera de Canadá para entrar a Canadá. Pues que aprovechen las oportunidades que este tipo de ferias ofrecen. Que se avienten a conocerte a este tipo de exposiciones que hay para enriquecerte como persona, como estudiante. Y pues lo recomiendo muchísimo. ¡Gracias! 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 Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinario, como es costumbre, cada martes y jueves de Class Education. Mi nombre es Bruno Perón, estoy aquí a nombre de Class Education para darle continuación a este webinario. Como es costumbre, este evento está siendo grabado, se lo quiero comentar, y toda la gente que se registró con nosotros en Zoom recibirá la grabación del mismo el día de mañana. Al mismo tiempo de estar aquí, estamos en Facebook Live, Facebook Class Education, en nuestra página fan. Allá les invitamos a darle like, compartir en este momento, inclusive, a los que lo están viendo, para que más gente lo pueda ver en vivo. Y como también por eficienciar el tiempo, toda la parte de preguntas y respuestas les pedimos que las puedan hacer durante el webinario. Tenemos un equipo de Class tanto en Facebook como en Zoom que está contestando en vivo. Pero les pedimos hacer sus comentarios en la parte de preguntas y respuestas y no en la parte del chat, por favor, si fueran tan amables. Y es un poquito más adelante, vamos a tomar las preguntas más importantes o más relevantes y las vamos a leer para el beneficio de todos los que están escuchando. Como es costumbre también, tratamos de traerles información de mucho valor, información que les sirve para tomar sus decisiones, ya que a eso se dedica Class Education. Por los que no nos conocen, Class Education es una empresa canadiense, un servidor canadiense. De hecho, yo transmito el día de hoy desde Vancouver, Canadá, y el resto del equipo de Class está en México, a lo largo del país. Pero Class, a eso nos dedicamos, a ayudar a la gente que desea estudiar en Canadá, que sea con sus permisos de estudios y trabajo, la parte del hospedaje, ubicar la mejor escuela para sus necesidades, el mejor programa, todo el proceso de registros a las escuelas. Class, a eso nos dedicamos. Somos una agencia que tiene ya más de 26 años de existencia en México y hemos enviado más de 10,000 mexicanos a estudiar a Canadá. Entonces, digamos que contamos con mucha experiencia para apoyarlos y guiarlos en el camino correcto, para ahorrar tiempo, ahorrar dineros y todo eso en el mismo lugar. Class ofrece un servicio all-inclusive, como decimos en inglés, es decir, llave en mano, y también es un servicio a la medida. Si alguien dice, yo no necesito la parte de hospedaje porque tengo amigos o amistades que viven en Canadá y me voy a quedar con ellos, perfecto. No ofrecemos esta parte, pero toda la parte de demás sí lo podemos ofrecer. Entonces, siempre es un servicio a la medida que les ofrecemos, incluyendo seguro médico, podemos ir por ustedes al aeropuerto en cuando llegan y, obviamente, apoyarlos en la parte de antes, durante y después de sus estudios. ¿Ok? Bueno, entonces, le quería comentar eso. Varios de ustedes que nos están siguiendo ya conocen a Class of Education, pero siempre es bueno recordarlos por la gente que no sabe. El día de hoy, nuestro invitado es Bull Valley College y tengo un placer de tener con nosotros la señorita Laura. Laura, creo que estás ahí. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú, cómo vas? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Tengo el gusto de decirles que somos pocos canadienses en México y de los pocos son aún menos los que hablan tan bien español como Laura. Y te felicito, Laura, porque es un gran logro. Hablas muy bien español y nos vas a ayudar hoy con tu presentación en español, ¿correcto? Sí, así es. Bueno, con esa introducción ya me diste algo de nervios, pero bueno, voy a dar ganas con el español para que no se queden decepcionados los que están viendo. Te sale natural. Oye, Laura, como ya es costumbre, tenemos muchas preguntas, ya no hemos ni empezado y todavía ya tenemos preguntas. Cuéntanos un poco de, tú eres la representante oficial en México de Bull Valley College, entonces cuéntanos de la escuela, que sabemos que es una escuela pública. Cuéntanos que tienen más de un campus, tienen varios programas a nivel certificado, diplomas, licenciatura y posgrados. Cuéntanos eso. La gente también quiere saber sobre la ciudad de Calgary, cómo es Calgary, cómo es vivir allá. Tú eres de allí, entonces qué mejor que tú para contarnos de eso. Y también las oportunidades de inmigración, las oportunidades laborales. Hay mucha gente que tiene muchas preguntas y inquietudes sobre eso. Entonces, te cedo la palabra para que nos cuentas sobre eso. Y después, yo me quedo aquí en stand-by, pero después también vamos a tomar preguntas juntos para ver cómo podemos apoyar a la gente que nos está escuchando en este momento. ¿Ok? Por supuesto, Bruno. Pues, muchas gracias por la invitación de estar aquí y espero que pueda cubrir todos los puntos que acabas de mencionar. Voy a compartir una presentación con ustedes para irles guiando y para que puedan ver fotos del campus de la ciudad de Calgary, que es una parte importante de, pues, quiénes somos, dónde estamos. Y sí, intentaré ayudarles con todas sus preguntas y dudas sobre, pues, estudiar en Canadá y en particular estudiar en Bull Valley College y en Calgary. Entonces, voy a compartir la pantalla aquí y comenzamos. Entonces, pues, aquí, si están viendo la pantalla de su lado izquierdo, son los edificios de Bull Valley College. Nuestro campus principal está en el corazón de la ciudad de Calgary, Alberta, que está en el oeste de Canadá, muy cerca de las montañas rocosas. Es una ciudad de como un millón y medio de personas. Este, Bull Valley College tiene una ubicación privilegiada en el mero centro de la ciudad, justo al lado de la nueva biblioteca de Calgary, que está como cruzando la calle ahí. Este, y, bueno, un poco más voy a platicarles sobre la ciudad, porque siento que hay mucho conocimiento de Toronto y de Vancouver, que son ciudades maravillosas, pero luego la gente no conoce o no ubica muy bien a la ciudad de Calgary, ni siquiera la provincia de Alberta, ¿no? Pero, este, Calgary es una súper opción para alumnos internacionales y muy, una alternativa muy buena a Toronto y Vancouver, por ser como que una ciudad todavía grande, es entre los top cinco ciudades más grandes de Canadá, pero, pues, un poco más pequeño. Entonces, está como que muy fácil de adaptarte a una ciudad del tamaño de Calgary, ¿no? Calgary también ha sido votado entre los top cinco ciudades más vivibles en todo el mundo. Entonces, eso también es a nuestro favor. Creo que es una ciudad muy activa. Nos encanta hacer ejercicio, salir en bici. Tenemos unos pathways, como caminos por la ciudad, donde pueden llegar al centro, a nuestro campus, por, pues, desde muy lejos, en BC o en Rollerblades, que yo antes hacía cuando yo trabajaba en el centro. Yo llegaba de mi casa en Rollerblades, particularmente en el verano, ahí al lado del río Paz, así está muy bonito. Este, y en costos, luego les platico un poco más sobre ese punto, pero en costos, Calgary sí está un poco más económico que las otras ciudades grandes en Canadá. En parte, eso es porque estamos ubicados en la provincia de Alberta, y en Alberta no tenemos impuestos de la provincia, como, pues, todas las otras provincias, ¿no? Este, entonces, eso ayuda a bajar un poco los costos del día a día, ¿no? Solo pagamos lo que es el impuesto federal en las cosas que compramos y no tenemos que comprar nada. No, tenemos que pagar extras, impuestos extras por medio de la provincia, ¿sí? Bueno, algo también muy padre sobre la ciudad de Calgary es que estamos a menos de una hora de las montañas rocosas. Entonces, unas imágenes que vieron en los videos previos son, pues, las imágenes de las montañas rocosas, ¿no? Entonces, eso es un súper plus. Si les gusta eso de esquiar, si les gusta ir a caminar a las montañas, es algo precioso y a mí, pues, me fascinan las montañas rocosas, ¿no? Igual, muchas personas me preguntan del clima en Calgary. Dicen, no, pero hoy he escuchado que Calgary hace un frío así súper fuerte, ¿no? Y no sé por qué ha llegado como que esta historia de que Calgary es muchísimo más frío que Toronto, por ejemplo. Eso es mentira. O sea, luego pueden ver las temperaturas y pueden ver a Toronto en menos 10 y Calgary en menos 12, por decir. Pero Calgary está mucho más seco que a Toronto. Entonces, eso ayuda a que el frío no te pega tanto, ¿no? Igual el calor no te pega tanto cuando no hay como que un gran cuerpo de agua como lo que pasa en Toronto cerca. Y otra cosa que es importante y para mí me encantaba cuando yo estaba en Calgary, me encantó lo que es los Chinooks. Los Chinooks es un viento cálido que viene de las montañas rocosas y se deshace la nieve aproximadamente como 4 a 6 veces cada invierno. Entonces, en Calgary nunca vas a ver como nieve hasta tu cabeza. O sea, jamás. Porque a cada, pues sí, cada mes más o menos, un poco más, llega este viento y significa come nieve. Y, pues sí, come toda la nieve. Y eso es mucho más a gusto si estás manejando en la ciudad, está como que mucho más tranquilo con las calles sin nieve, ¿no? Y en adición tenemos muchísimo sol. Calgary es de las ciudades más soleadas en Canadá, en particular de las ciudades principales soleadas. También me gusta mucho eso. Ya he pasado mucho tiempo en México, por eso más o menos hablo español. Pero yo sé que como mexicano, el sol es parte de su día, ¿no? Entonces, cuando se van a Canadá, pueden tener ese como, esa parte que les hace sonreír un poco de vitamina D, ¿no? En su día viviendo en Calgary. Sí, vitamina D es muy importante. Es lo que tenemos a favor en contra de Vancouver, ¿verdad, Bruno? Sí, comparado con Vancouver hay mucho más sol en Calgary, efectivamente. Y es un, fíjate que es un punto importante que dijiste, que es un clima mucho más seco. Lo cual hace que el clima más frío no lo sientes tanto. Imagínense en México, ¿no? Cuando vas a Veracruz, que es muy, muy húmedo, el calor no lo aguantas. Mientras en el centro del país lo puedes aguantar mucho más, ¿no? Entonces, un poco pasa lo mismo en Calgary. Sí, sí. Entonces, eso hace que el clima no está tan mal como cuentan, ¿no? No, tenemos mala fama, pero realmente no está tan mal, ¿no? Y ya, pues con las montañas rocosas al lado van a querer salir y aprovechar de todas esas actividades en invierno o bien en verano también. Oye, además, una cosa, perdón, Laura, pero una cosa que mucha gente no se fijan es que en Canadá hay calificación donde vayas. En el camión, en la escuela, o sea, no sientes el frío. Yo, mis hijos en el invierno caminan descalzo en la casa y aunque haga menos 10 afuera, están en la casa en shorts y descalzo. ¿Por qué? Porque tenemos clima en todas las casas y calificación y no se siente el frío. Cuando vas afuera es cuando te vices adecuadamente y ahora ya vas enfrentando el clima que tenemos aquí. Pero aparte de eso, en los camiones, en las escuelas, en el trabajo, en tu casa, no tienes fría nunca. Sí, luego me ha pasado de que me quejo más del frío en México en invierno porque las casas están diseñadas para estar frías todo el tiempo, ¿no? Me ha tocado de que salgo al sol para calentarme y México porque mi casa está tan fría. Entonces, en Canadá eso jamás va a pasar y todo el centro de la ciudad, la imagen que están viendo, está conectado por algo que se llama plus 15, más 15. Entonces, son puentes arriba como en el segundo piso y puedes caminar por todo el centro de Calgary, incluyendo Bo Valley College porque ahí estamos muy cerca de este edificio alto, por dentro. Entonces, si realmente toca un día muy frío, entonces no tienen que salir afuera y el tren llega directamente a las puertas de Bo Valley College, puedes esperar el tren hasta adentro y lo ves y sales. Entonces, si eso es algo que les da un poco de miedo, por supuesto, sí estamos súper adaptados en Calgary, bueno, en Canadá en general, ¿no? A eso del tema del frío. Y también los veranos están preciosos. Ahorita Calgary está pasando un verano maravilloso. Entonces, todos están en el río y también tenemos definitivamente un verano muy bonito también. Este, ya he mencionado, pero sí, el college está en el corazón de Calgary, estamos cerca de Princess Island Park, por ejemplo, un parque que pasa por el río de Calgary. Estamos cerca de la biblioteca nueva y este, pues muchos museos, edificios, actividades, etcétera, este, que pueden hacer ahí en el mero centro. Aquí unas imágenes más del río que está igual caminando, del campus, unos eventos que tenemos en el centro ahí a cuadras de Bo Valley y el tren que, pues, donde viven en la ciudad, porque nosotros no contamos con residencia, no somos un college muy, muy grande. Entonces, la mayoría de los estudiantes viven, pues, un poco más en las afueras. No hay muchas casas tampoco en el mero centro en Calgary, es más como oficinas. Puedes llegar en tren súper fácilmente y rápidamente, como media hora y ya están en las puertas de Bo Valley College. Bueno, la escuela en sí, Bo Valley College, llevamos desde 1965 y recientemente construimos nuestros campus nuevos que se establecieron en 2014. Entonces, los edificios que a lo mejor alcanzaron a ver en el video, estos son muy nuevos, muy llenos de sol, muy lindos, pero sí tenemos más tiempo en Calgary. Por el momento, somos el college principal en la ciudad de Calgary. Antes estaba Mount Royal College y ellos ya se han hecho universidad, entonces Bo Valley College ahorita es el lugar principal en Calgary. Todos saben quiénes somos y la calidad de educación que proveemos a los alumnos que asistan a Bo Valley College. Nosotros tenemos como enfoque ofrecer programas que tienen componentes de experiencia laboral. Eso puede ser co-op programs, experiencia laboral o bien puede ser practicums, dependiendo del programa en que están. Otra cosa que nos hace como único es que el tuition o los costos del programa están un poco más accesibles. Y bueno, atrás de todo eso, nuestra meta es que ustedes pueden llegar a Canadá, estudiar con nosotros uno o dos años y salir y estar listos para conseguir un buen trabajo. Y en Bo Valley College también trabajamos muy a la mano con los negocios en la área para asegurar que estamos ofreciendo programas en donde hay demanda. Entonces, si ven en Bo Valley College en la página, a veces van a ver como cambios de programa. Es porque a lo mejor ya no hay tanta demanda por una cosa y ya estamos cambiando por otro. Estamos como con el oído en los negocios para asegurar que nuestro graduate employment rate está pues lo más arriba posible, ¿no? Nuestras escuelas son principalmente el de negocios, community studies, ahorita les platico un poco de todo, salud, tecnología creativa y global access es inglés. Entonces, ahorita les platico un poco más sobre los programas más a detalle aquí. La escuela que más interés pues tenemos en México y en Latinoamérica probablemente es nuestro área de negocios. Tenemos igual, estos programas todos tienen co-op experience en los diplomas y en los programas más cortos certificados experiencia laboral. El co-op es experiencia laboral pagado, nada más para que vean como la diferencia ahí. También en el School of Business y Calgary en sí es una ciudad muy entrepreneurial. A ver, échame la mano con el español. Pero este, muy este, que desarrollan sus propios negocios y eso promovemos muchísimo en nuestra escuela. Entonces, participan en programas como Venture Quest en donde pues participan como Shark Tank, así como Shark Tank y presentan sus proyectos de negocios y que pueden ganar dinero así arriba de 20 mil dólares para empezar sus negocios. Y eso no solo son para los alumnos en negocios, pero para todos los alumnos en Neville Valley College, pero dentro del School of Business, sí, definitivamente tenemos como ese entrepreneurial spirit que promovemos con nuestros alumnos. También este, tenemos intercultural exchanges y participamos en varios eventos locales de negocios. Y los programas, aquí en el lado izquierdo de su pantalla van a ver lo que son los programas de un año. Todos estos son certificados y todos están nivel licenciatura. Todos estos que están viendo aquí, ¿ok? Nivel licenciatura, pero son diplomas y certificados. Diplomas son de dos años, certificados de un año. Todo lo que ven de su lado izquierdo es administrativa también para tomarlo en cuenta. Entonces, porque luego la gente ve Dental Business Assistant y piensan que a lo mejor van a estar como ayudante del dentista. Más bien es algo administrativo, especializado en negocios de dentistas. Del lado derecho es nuestro programa de Business Administration. Tenemos varios enfoques diferentes. El primer año tomen como tronco común, por decir, y el segundo año deciden cuál va a ser su especialización o su enfoque. Ahorita he recibido mucho interés, hemos recibido mucho interés en supply chain management, digital marketing, ya todo es digital, obviamente. Entonces, hay mucho interés en eso. Financial services en particular esos, pero este programa es excelente porque como es un programa de dos años, después de que se gradúen, bueno, de todos los programas, pueden aplicar por el Postgraduate Work Permit. Pero por ser un programa de dos años, pueden recibir como más tiempo en su Postgraduate Work Permit. Y por eso creo que muchísima gente les interesa eso de Business Administration de dos años, incluso si ya tienes una licenciatura. De hecho, al rato sí me confirmó nuestro ex alumno de Bow Valley College. Él estudió en el Tecno Monterrey, un programa de cuatro años y después en finanzas. Y después fue a nuestro programa de Business Administration y le ayudó muchísimo a empezar a trabajar en Calgary. Y pues ya, se quedó ahí trabajando con su Postgraduate Work Permit. Y luego va a platicar un poco sobre su experiencia con ustedes. Pero, sí. Ahora, nada más para hacer un paréntesis. Todos los programas de dos años, al graduarte te ofrecen automáticamente el famoso Postgraduate Work Permit, que es el permiso laboral de tres años después de cualquier programa de dos años o cualquier licenciatura o cualquier posgrado de dos años. Y los programas de un año te ofrecen un permiso laboral, pero solo de un año. Así es, efectivamente. Entonces, todos esos programas sí tienen oportunidad del Postgraduate Work Permit. Pero, como yo entiendo, solo se puede aplicar por ese permiso una vez en tu vida. Entonces, como que mucha gente dice, mejor estudio un poco más tiempo. Aplico y me dan un permiso de Postgraduate un poco más tiempo. Entonces, puedes estar ahí como hasta cinco años estudiando y trabajando y luego trabajando en Canadá. Pero los de un año también pueden ser muy buenos. En particular, si estás buscando los Postgraduate Program son muy buenos. Y también los certificados si están buscando algo pues un poco más de corto tiempo o bien experiencia de vida también. Bien, ¿no? Ya. Ok. Pero sí, qué bueno que aclaras esto. Eso. Aquí hay unos highlights. o pues básicamente unos pluses de participar en nuestros programas de business. En cada área hay diferentes como certificaciones que puedes conseguir. Y nosotros para pues muchísimos tienen posibilidades de transfer credits o posibilidad de tomar un examen para tener la designación en este, en la área que estudiaste. Entonces, aquí hay unos aquí listados por si les interesa como Financial Services puedes tener el FPSC Level 1 Certification como ejemplo. No, hay varias certificaciones de que estudiando con nosotros ya se acercan a poder tenerlos o ya pueden tenerlos al graduar con nosotros. Ok, otra escuela que tenemos es que ahorita es muy popular. Es el school, la escuela de Creative Technologies, tecnología creativa. Esta es algo nuevo en Bow Valley College, pero puedo decirles que la gente que trabaja aquí son, es increíble. Tenemos los mejores maestros en este programa, en estos programas y este, yo quiero inscribirme con algo aquí porque los maestros están increíbles, súper motivados y interesados en todo lo nuevo. Entonces, son como que gente joven, motivada, este, que realmente saben lo que es nuevo y este, importante en su área. Tenemos aquí muchos programas de un año que sí son nivel post-diploma. Ahí los entendía marcar con como dos asteriscos. Post-diploma en Alberta significa que necesitan al menos dos años de estudios nivel licenciatura para poder entrar a esos programas. También tenemos un programa post-baccalaureate que significa que necesitan tener una licenciatura, perdón, para entrar a ese programa. Y eso es Data Management and Analytics. Esos programas que son los post-diplomas o post-baccalaureate programs, a veces son un poco más caros por un año que los certificados. Por ejemplo, pueden costar como 20 mil dólares un año en uno de esos programas, ¿no? Porque sí son un poco de más nivel, son súper especializados y también en todos esos hay excelentes posibilidades de trabajo al graduarse. Aunque sea un programa de un año, es muy posible o factible que consiguen un trabajo en esta área y que tienen lo que necesitan para poder aplicar posteriormente a una residencia. Entonces, esos programas pueden ser muy interesantes en nuestra área de Creative Technologies. Por supuesto, siempre deben de investigar las cosas a fondo, hablando de residencias y eso. Y por supuesto, Class Education nos puede ayudar con todo ese tema. También tenemos programas... Sí, perdón. Interesante, ahí abajo enseñas los salarios medianos, ¿no? O promedio, desde 71 mil dólares hasta 120 mil dólares para un graduado de un programa de esos, es increíble. Aunque sea el salario más bajo, es un salario bastante, bastante bueno. Sí, yo creo que es algo que luego sorprende un poco a la gente de Latinoamérica. Pero sí, en Canadá está bastante bien pagado todo lo que se tiene que ver con este tema de tecnologías creativas. Este, aquí ven el salario, o sea, promedio es 71, 71 mil dólares canadiense. Está muy, muy bien. Máximo, obviamente, es lo máximo entre los que se reportan que llevan exactamente esto. Pero realmente sí, están muy buenos los sueldos. En los two-year programs, los programas de dos años, que estos todos son diplomas. Tenemos lo que es el Business Administration Diploma con el enfoque en Digital Marketing que había mencionado. Digital Design, IT, Software Development y Interior Decorating, que no es tecnología, pero es parte del lado creativo que tenemos. Entonces, Interior Decorating y Kitchen and Bath Design son programas que luego pueden llamar la atención a gente que tiene un background en arquitectura, por si están buscando complementar a lo mejor sus estudios en Canadá, ¿no? Entonces, estos son programas que a mí me fascina la idea de poder estudiar Digital Design. Yo creo que eso es algo que me encantaría hacer. Y sé que hoy en día estos programas son maravillosos. Y además, pues es una inversión pequeña de tiempo realmente. Es una inversión porta. Y como todo cambia tan rápidamente en esta área también, creo que tiene sentido de que te dedicas dos años, tienes lo más nuevo, lo más hoy y ya estás listo de trabajar en eso. Y pues sigues como que aprendiendo, actualizando lo que has aprendido. Creo que por ahí va todo esto, que sí, la gente va a estar tomando mucho más estos diplomas y certificados en el futuro en vez de las licenciaturas, personalmente. De acuerdo. Sí, la educación, como bien dijiste, si eso ya en cinco meses más es obsoleto, pues una carrera de cinco años creo que aún más, ¿no? Tienes toda la razón. Los cortos, preparaciones más cortas, más dinámica y seguimos estudiando, trabajando, estudiando, trabajando y así, no con caras tan largas, ¿no? Exactamente. Y en todos nuestros programas es muy hands-on. Entonces, todo lo que van a aprender es útil y es algo que pueden llevar mañana a su nuevo trabajo o la empresa que tú estableces, ¿no? Voy a seguir con lo que es la escuela de Health and Wellness. Entonces, ahorita el programa que más llama la atención probablemente sería la de Pharmacy Technician. Esto es para trabajar en una farmacia, literalmente. Y tienen acreditación con el CCAPP, entonces pueden entrar directamente a la farmacia y tiene también muy bien pagado ese programa. El otro programa que ofrecemos ahorita es el de Healthcare Aid. Y otro que es un post-diploma, perdón, no puse el asterisco ahí, es el de Health and Human Services Management post-diploma. Eso es para gente que a lo mejor tienen experiencia en el área de salud o bien puede ser psicología o algo así en su país y a lo mejor quieren ir a Canadá un año estudian algo como este programa, pero ya tiene un enfoque más en administración. Pero sí tienen que tener esa base de estudios o de experiencia laboral en un área de salud. Entonces, eso es un programa interesante también que es un post-diploma, ¿sí? Y en el de Pharmacy Tech, regresando a eso, olvidé de mencionar que sí, todo es muy hands-on. Tenemos un laboratorio muy bonito y muy cutting-edge. Creo que es el único de su equipo en Alberta. Entonces, sí, es un... Pues toda la escuela es hands-on, incluyendo esta siguiente escuela, que es la de Community Studies. Igual, en esta escuela lo que tenemos son practicums. Entonces, eso es experiencia laboral no pagado. Y eso es muy típico en el área de educación. Yo estudié educación. Entonces, eso es lo que les da como que la confianza de después salir a ser maestros o pues dependiendo del programa que hay, ¿no? Entonces, estos son más que nada con prácticas. También tenemos la opción de prácticas internacionales. Los programas que tenemos de dos años son los de Justice Studies, estudios de justicia. No es ley, tampoco es como criminología. A veces piensan, ¿qué es eso? Pero más bien es como trabajar en el sistema como correccional en áreas diferentes. También tenemos un programa de dos años de Disability Studies. Eso también puede llamar la atención a veces a gente que tiene un background en psicología. Trabajar con gente que tiene disabilidades, habilidades diferentes, niños y también adultos. Y también tenemos Early Childhood Education and Development, que es trabajar con esos chiquititos hasta cuatro años, ¿no? Puede ser una guardería, un preschool, un daycare, esos tipos de ambientes, ¿no? El de Education Assistant es parecido, es un programa de un año. Igual tenemos el de Disability Studies, que es solo un año. Otra vez aquí mencioné lo de Health and Human Services Management, Coast Diploma. Y tenemos unos programas un poquito más largos, que es lo de Child and Youth Care, que es como Social Work, que también ofrecemos, pero enfocado en niños y jóvenes. No es tan educativo, es más como el área de trabajo social. El de Social Work y Child and Youth Care sí son programas un poco más largos. Y también tienen como mucho enfoque en el lado de las prácticas. Entonces, casi tres años esos dos programas. Aunque he seguido, se termina en dos años y medio. Al final, si tienen preguntas específicas, por supuesto les puedo ayudar con sus dudas. Nada más voy a alistrar otra vez los programas que son a nivel postgraduate, porque creo que sí, por el momento hay mucho interés en esos programas. Ya los había mencionado, tenemos el postbaccalaureate. Necesitas ya tener licenciatura en Data Management y Analytics. Eso es, hay muchísimo trabajo para eso hoy en día. Y del lado izquierdo, lo que son de Cyber Marketing, Digital Marketing, y pues básicamente los programas de tecnologías creativas. Y por último, vamos a... Hola Gerardo, ya veo a nuestro testimonio, ya digo, justo a tiempo, perfecto. Hola. Oye Gerardo, si me esperas dos segundos voy a hablar de lo de inglés, y luego platicamos tú y yo, ¿va? Claro. No quiero quitarte mucho tiempo, está de viaje, pobre, y le estoy quitando tiempo de sus vacaciones. Pero bueno, este, la última escuela es la de English Language Learning. Entonces, nosotros tenemos nuestro propio programa de inglés. Pueden estudiar con nosotros, solamente inglés, o bien pueden estudiar inglés y luego pasar a su programa académico. Aquí tenemos nuestros niveles de inglés del lado izquierdo, que son cinco niveles, desde básico hasta Academic English 2. Y las calificaciones de IELTS, PTE, en TOEFL, por el momento sí estamos aceptando Duolingo. Si tienen esas como calificaciones, pueden dar una idea de dónde estarían empezando en su programa de inglés antes de entrar a nuestro programa académico. Entonces, eso es un poco lo de inglés. Por supuesto, les puedo platicar un poco más, si gusten. Entonces, algo, pasamos rápido los requisitos para los diplomas, sería, pues, que tienes tu diploma de high school, y ciertos cursos estamos buscando. Y en los post-diplomas, estamos buscando al menos dos años de estudios, y en algunos casos, cuatro años de estudios nivel de licenciatura, como el de el post-baccalaureate. Pues, rapidísimo, para poder hablar con Gerardo, este, rápido menciono que también tenemos English Language Learning Pathways, pueden estudiar con uno de nuestros partners, como IELTS, Stafford House, English School of Canada, y después pasar con nosotros. Y CLAS sabe, por supuesto, todo sobre ese proceso, y cuál pathway quedaría mejor para ustedes. Que si sea uno online, a lo mejor, antes de ir a Canadá, o si sea ir con Bow Valley College directamente, y luego pasar al programa académico. Pero, este, entre los de CLAS y conmigo, pues, les podemos ayudar con esa decisión. Bueno, a ver, voy a brincar un poco y platicar con Gerardo. Porque está aquí, digo, y a lo mejor me regreso a esto de los costos. Nada más para no quitarle mucho tiempo. ¿Está bien, Bruno? Sí, sí, está muy bien. Podemos regresar después a eso. A ver, cuéntenos, preséntanos a Gerardo, porque yo no lo conozco. Entonces, preséntanos a Gerardo, por favor. Bueno, pues, Gerardo, seguro se puede presentar, o lo mejor, porque habla español, es de México, es de la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo llevas ahí ahora, Gerardo? ¿Cuatro o cinco años ya en Canadá? Ya, ya cinco años, cinco años ya. A ver, Gerardo, mucho gusto, ¿qué tal? Mucho gusto, Bruno. Cuéntanos un poquito a la audiencia. Tenemos mucha gente en la llamada y hay muchas, desde que te contactaste y te comunicaste, ya hay muchas preguntas que van llegando. Pero la gente quiere saber, en general, cuáles son tus impresiones de, y te voy a dar como, no en ningún orden, pero del college, de las instalaciones, la calidad del programa que te hayas tomado, y si nos puede decir qué estudiaste. Sí. ¿Y qué tanto te sirvió esta formación en Bo Valley College? Sí, claro. Bueno, primero, pues, mucho gusto a todos. Mi nombre es Gerardo Veloz, como decía Laura, tengo aquí ya cinco años. Hace cinco años, en el 2015, yo empecé, pues, todo este proceso de cambio de vida personal, de vida profesional, queriéndome venir para acá, a Canadá. Empecé en Bo Valley. Yo estudié un business diploma de dos años. La razón, bueno, son un poco, escogí el diploma de dos años, un poquito más relacionado por el trámite de los papeles para la residencia permanente, buscar trabajo, todo eso. En cuestión de las instalaciones de Bo Valley, creo que está perfecto. Lo han ido mejorando desde que yo estudié ahí, lo han ido mejorando. Está en pleno downtown, que es súper conveniente. Es muy fácil de llegar, tomando si vives en el sur, si vives en el norte, en el sureste. Es muy fácil de poder llegar a Bo Valley. Entonces, las instalaciones, la locación está perfecto. Me parece que las instalaciones sí las han ido mejorando en cuestión de laboratorios, los pisos. Ves todo muy limpio. Los maestros son muy fáciles de poder contactar, para dudas, para consejos que puedas tener en cuestión de tu diploma o para cuestiones laborales después de hacer tu diploma o mientras estás haciendo tu diploma. Bo Valley, para mí, por lo menos en mi experiencia, puedo decir que es una escuela muy conocida, por lo menos en Calgary, en Alberta. Entonces, para mí fue, no puedo decir que muy sencillo o extremadamente sencillo, pero sí, la verdad es que me facilitó mucho decir que yo había estudiado en Bo Valley para tener mi trabajo o que estaba estudiando en Bo Valley, porque desde que llegué acá, tardé, en mi experiencia, tardé aproximadamente tres semanas, un mes, en conseguir trabajo y poder empezar mi vida laboral acá. Y eso por gran ayuda, la verdad, por Bo Valley. ¿Te refieres al trabajo mientras estabas estudiando o a tu trabajo después de la labor? Exactamente. Me estás estudiando. Cuando estás estudiando, bueno, pues el gobierno te da la oportunidad de poder trabajar medio tiempo mientras estás estudiando un full time. Entonces, a mí se me facilitó mucho en ese aspecto, te puede encontrar un trabajo. Y la verdad es que te ayuda mucho porque al final de que terminas el curso, en mi caso, de dos años, si te quieres quedar en Canadá para poder hacer los trámites de todo eso, es mucho más sencillo poder hacerlo, ¿no? Entonces, el estudiar mientras estudia, hay muchas posibilidades para poder hacerlo. Y Bo Valley, pues en eso, con el nombre que tiene acá, este conocido, creo que fue una gran ayuda. Correcto. Yo también, bueno, si yo puedo agregar algo o preguntar bien algo, Gerardo, porque yo conozco un poco más de su historia. Gerardo estudió aquí en México en el Tech de Monterrey y después, pues trabajaste varios años y después fuiste a Bo Valley College. Yo sí me gustaría saber cómo la calidad educativa, igual como has estudiado a una de las mejores universidades de México y bien en el mundo, ¿cómo viste como la comparativa Bo Valley College? Yo sé que es un ambiente a lo mejor un poco diferente por ser un college, por ser clases, pues a lo mejor más pequeños. Pero, ¿cómo viste como comparativamente la calidad de educación? Sí, eso también, eso que mencionas es muy cierto. Es diferente la universidad, el tecnológico de Monterrey con el college aquí en Calgary. Pero te puedo decir que por lo menos los maestros que yo tuve, muy bien preparados, de personas que están en la industria, por ejemplo, yo primero en mi business diploma me enfoqué un poquito más en eventos. Entonces, los maestros que me daban clases en ese ámbito eran personas exitosas en su, que vinieron trabajando mucho tiempo y que fueron exitosas en su ramo y que te están enseñando, que son maestros tal vez part-time, puede ser, algunos tal vez otros full-time. Pero tuve personas, tuve maestros que tienen mucha experiencia en lo que te están enseñando, cosa muy similar a lo que tenía en el tecnológico de Monterrey. Y es algo que me gustó mucho también de Bo Valley. Claro, claro. Oye, en 2015 cuando llegaste, ¿cuántos años tenías, Gerardo? Si no es personal. Sí, claro, este, 21 que es 30, 30. Tienes 30 años. Porque hay mucha gente, seguramente en la llamada, que son estudiantes, lo que llamo estudiantes maduros, ¿no? Que son, no salen de la prepa, ya están, como tú, jóvenes profesionales que están buscando mejoras en sus vidas. Entonces, exactamente lo que tú hiciste. Me imagino que no te arrepientes de haber hecho este movimiento. Hoy día estás trabajando en Calgary, ya te graduaste, ya estás en tu postgraduate work permit, o eres residente, o cuál es tu estatus actual. Sí, ya con la residencia, al término de los dos años del business diploma, tu visa de trabajo, que, bueno, se convierte en visa de estudiante, se convierte en visa de trabajo por otros dos años. Digamos, si estudias un curso de dos años, el gobierno te da otros dos años para que tú puedas, como establecerte en alguna empresa, trabajar, te da oportunidad de estudiar, de poder trabajar full time otros dos años. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, si tú quisieras quedarte, tú querías quedarte por medio del permanent resident, te pide cierto número de horas que hayas trabajado después de haberte graduado. Entonces, te piden, no recuerdo, la verdad, el número de horas, pero digamos que son 500 horas que tienes que trabajar para tú poder aplicar. Entonces, durante estos dos años que tú saliste de la escuela, vas a estar acumulando estas horas de trabajo, y al final, pues te da suficiente tiempo, tal vez en un año los puedes completar, para aplicar tu residencia permanente. Yo actualmente, justo un semestre antes de salir del business diploma, empecé a trabajar con la empresa que estoy trabajando. Es una empresa de finanzas, de inversiones, que es muy similar a lo que yo estaba haciendo en México. No tan similar, pero bueno, yo estudié finanzas en México, y acá, bueno, pues tuve la oportunidad de poder trabajar con ellos. Y sigo con ellos, ya tengo cuatro años aproximadamente. Muy bien, excelente. Oye, y cuéntanos un poquito del costo de vida. Sé que Laura tiene un slide sobre eso, pero cuéntanos en experiencia propia, un departamento para una persona o para una pareja en Calgary. ¿Cuánto puede costar más o menos? La verdad, depende mucho de la zona, pero yo siempre he vivido en downtown, porque es mucho más conveniente. No tomo transporte, tengo restaurantes, bares, el río lo tengo muy cerca, mi trabajo, Bo Valley, que estaba muy cerca, yo me iba caminando. Digamos, en mi experiencia en el centro, yo empecé pagando 900 dólares al mes, que con el trabajo de medio tiempo que yo tenía cuando estudiaba, me daba para pagar un departamento, yo solo, lógicamente, con algunas limitaciones, tampoco es de que estaba muy holgado en mi presupuesto, pero te da para vivirlo. Ya cuando tienes este sueldo de full time, te alcanza un poco más para tus gastos, transporte, entretenimiento, lo que sea. Normalmente, en el downtown, en el mero centro, va entre 900 hasta 1,500, dependiendo de un cuarto, dos cuartos, pero más o menos está por ahí. Un poquito más afuera de downtown, te puedes ir al sur, que es una zona bonita, o northwest, que es una zona también bonita, que es cercana al downtown, donde está casi todo en la parte laboral y la parte estudiantil, debe estar más barato, es un cuarto, perdón, un departamento solo. También hay mucha gente o estudiantes que yo conocí en ese momento que no rentaban departamentos, pero rentaban tal vez un cuarto, o rentaban los basements, los sótanos de las casas, que son muy convenientes, porque son como departamentos que tienen absolutamente todo lo que necesitarías como estudiante. Tienes tu baño, tu cocina, tu área de la sala y vives con una entrada independiente de donde vive la familia, tal vez con la que estás rentando. Varia mucho, pero podría decirte que sería de entre 700 a 1,500, dependiendo la zona y dependiendo del tamaño del departamento. Sí, yo creo que es muy común eso, vivir en el sótano de una casa, porque son los baños que son mejoras, o sea, son totalmente acomodados, pues no estás viviendo en un sótano de lo que... Es que en México no hay sótanos, entonces cuando dices México, piensas que vives bajo tierra, pero no es así. No. Es bastante agradable. Bastante agradable, sí. Hay una pregunta de Ana Paula Montiel que dice, ¿cuánto tiempo te tardaste en encontrar tu trabajo donde estás trabajando ahorita? El trabajo que te conseguiste al graduarte, ¿cuánto tiempo te tardaste? Al graduarme, bueno, yo empecé a trabajar en esta empresa al tercer semestre de que yo estuve trabajando. Entonces, un semestre antes de que yo me graduara, yo empecé a trabajar acá, trabajaba part-time, porque pues legalmente no puedes trabajar el full-time, aunque la verdad es que trabajo un poquito más de horas de lo que se podía, pero tienes que trabajar el part-time, que eso es el acuerdo que tienes que hacer cuando tienes la visa de estudiante. Apenas te gradúas y metes los papeles para el post-graduation permit, es cuando tú estás permitido de poder trabajar full-time. Entonces, yo cuando salí de la escuela, yo ya tenía este trabajo part-time, tramité mi post-graduation permit y es cuando ya empiezo a trabajar full-time hasta este momento. Ok. Y eso es muy común, ¿no? Que como hay mucha sinergia entre el college y el sector privado, el college actúa como un marketplace donde los alumnos y los empleados se encuentran y allá como que hacen el matchmaking, ¿no? Y por eso hay muchos alumnos como tú que salen ya trabajando desde antes de graduarse y ya tienen donde trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es muy, eso es algo que Bob Valley tiene. A mí, personalmente, no ocupé este servicio, yo lo llamo así, pero Bob Valley tiene una bolsa de trabajo y contactos para bolsa de trabajo. La verdad, bastante recomendable porque en la experiencia de amigos o gente cercana que conocí en la escuela, todos ellos encontraron trabajo por medio de esas bolsas de trabajo. En mi caso fue diferente, yo lo hice por fuera, pero la verdad es que ayuda bastante esa conexión que dices con el sector privado. Por supuesto. Oye, comentaste que del postgraduate work permit por dos años, pero nosotros sabemos que hasta tres años te puede dar el postgraduate work permit. ¿Por alguna razón dijiste dos años? Sí, yo, bueno, tengo entendido, la verdad es que no estoy tan seguro sobre eso, pero mi entendimiento es de, si tú haces un curso, un certificado, un diplomado de un año, te dan oportunidad de quedarte otro año, ¿no? Y si estudias dos años, pues te dan oportunidad de otros dos años, ¿no? Que en total, pues son, o son tres, perfecto. Sí, son tres y me llamo, digo, puede ser dos, pero digo, son tres, hasta tres que te pueden dar. Ok. Pero después de un año o después de seis meses que estás trabajando, también puedes aplicar, no tienes que esperar para aplicar por la residencia, pero sí son tres años. Ok. Exacto. Oye, pues no te queremos quitar tiempo, sabemos que estás de viaje entre Calgary y Vancouver, ¿vienes a verme? Yo creo, ¿dónde estás ahorita? Justo, ahorita estoy en Vancouver, bueno, no sé si se ve, pero está lloviendo, entonces es muy Vancouver acá. Está lloviendo. Ay, 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 no empieces con eso, no empieces. Estás en mi punto de que Calgary es de sol y Vancouver a veces de llover. Sí, 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 sí. No, pues estamos teniendo un verano espectacular, así que a partir de mañana ya se pone bonito. Qué bueno, qué bueno. Oye, última pregunta, Gerardo, porque sé que ya estás de vacaciones con tu familia. Cuéntanos, en la línea hay más de 100 personas escuchándote y están diciendo, están pensando, están tomando la decisión, están informándose. Recuérdate tú, 2015, ¿qué les, ya con tus experiencias de cinco años aquí en Canadá, qué les dices a esta gente que está pensando hacer eso, no saben si sí o no, están pensando hacer un cambio de vida como tú hiciste, que es un cambio fuerte, que es un cambio de vida, no es una decisión ligera. ¿Qué les dices a esta gente que está en este momento escuchando, buscando alternativas, buscando oportunidades? Sí, bueno, pues yo diría que si, primeramente, que si tienen la inquietud de hacerlo, es decir, que si están en esta llamada y están interesados en hacerlo, es por algo, es porque la idea ya está sembrada en su cabeza y es algo que quieren hacer, por la razón que sea, es algo que yo también tenía y a mí personalmente me tomó dos años tomar la decisión de salirme porque, pues, tienes tu vida, tienes tu familia, tienes tus costumbres, tienes tu trabajo, muchas cosas que en mi mente eran detenimientos que me decían, es que, ¿para qué vas a intentar algo nuevo? o no sabes cómo va a pasar, no sabes si va a hacer una buena o mala decisión. Inicialmente, yo vine a estudiar como para tomar un break, un descanso de lo que yo estaba viviendo en México, que no era absolutamente algo malo ni nada, pero necesitaba un cambio de vida profesional y personalmente, ¿no? Entonces, cuando yo tomo la decisión, pues, esa era mi edad con dos años. Si están pensando en hacerlo, yo diría que se den la oportunidad de poder hacerlo, es una experiencia que ya sea se queden a vivir para acá, permanentemente o vengan a estudiar por uno o dos años. Creo que son experiencias de vida que se tienen que hacer y que no se debe de quedar solo en la cabeza porque hasta el momento que lo haces y que vives todo esto, hay cosas difíciles, no te voy a decir que todo es felicidad y todo es increíble, ¿no? Hay cosas difíciles como el estar lejos de tu familia, como el hablar otro idioma, muchas cosas, pero son pruebas que te van poniendo la vida y el estar acá, yo lo veía como objetivos a cumplir y a completar. Y cuando lo vas haciendo, cuando va pasando seis meses y ves las cosas muy difíciles y no tienes tantos amigos y van pasando un año y ves que, bueno, ya tienes un mejor trabajo y ya tienes amigos y va pasando dos años y estás mejor y vas completando todo esto, vas completando tus miedos durante todo este tiempo que al final, dices, valió todo el tiempo que le puse a esto, ¿no? Entonces, yo diría que si realmente lo están haciendo, es que si realmente lo están pensando, pongan todo de su parte, no esperen que va a ser fácil, pero al final la paga va a ser muy buena. ¿Es algo que recomendarías absolutamente entonces? Totalmente, o sea, al 100%, totalmente. Oye, y por uno de los comentarios que comentaste de la industria de servicios financieros, hay George Guajardo que está preguntando, oye, oportunidades en servicios financieros en Calgary versus Toronto, porque todo el mundo habla de Toronto como la capital financiera, pero Calgary también es un centro financiero importante hoy día en Canadá, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y para mí, bueno, yo siendo financiero desde México, para mí acá no fue un tema de que no hubiera trabajo en mi sector. Yo, bueno, trabajo en una empresa que sí, las oficinas, puedo decir, más grandes están en Montreal, ni siquiera en Toronto, pero se llama Morgan Stanley en donde estoy trabajando y hay muchas oportunidades. Digo, si existe acá, no solamente Morgan Stanley, hay un sector financiero muy amplio y muchas oportunidades de trabajo en ese ramo. Sí, y mucho también relacionado con el trading y los energéticos, ¿no? O sea, es la capital de Canadá con todo lo que es la parte del sector energético es el centro financiero canadiense para eso en particular. Totalmente, totalmente. Es aquí. Sí, 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 totalmente. Muy bien. Oye, ¿cuántas horas te hiciste de Calgary a Vancouver? Como 10. Pues eso. Sí, normalmente son como 10, pero paré cerca de Salmonarn. Oh, nice. Sí, y ahí estuve pues una noche solamente ayer y hoy terminamos. Sí, son como 10 horas más o menos. Pero es un recorrido hermoso que vale mucho la pena. preciosa, preciosa, sí. Por eso quise manejar, bueno, también por parte, por lo del COVID y todo esto que está pasando, preferí manejar porque es preciosa la carretera, sí, es increíble. Muy bien, pues disfruta tu tiempo en mi pueblito. Gracias, gracias. y pues gracias por tus comentarios. Te dejamos, sabemos que estás de vacaciones, disfruta mucho y cuidado en la carretera de regreso. Claro, claro que sí, muchas gracias y bueno, gracias por darme este tiempito para platicarles. Hasta luego. Muchísimas gracias. Cuídate. Gracias, Laura. Bye, bye. Take care, bye. Muy bien, gracias, Laura. Muy buen testimonio, muy real, ¿no? Muy este, vivió exactamente lo que yo diría que dos terzos de la gente que está en la llamada quiere hacer. Entonces, excelente. A ver, regresamos para terminar tu presentación. Había unas cosas de costo de vida y de costos de colegiaturas, ¿no? Ups, perdón, ya creo que hice algo. Ok, bueno, sí, obviamente, pues, hemos platicado mucho, no es por tirar Vancouver porque es una ciudad hermosa, pero sí, precios comparativos, Toronto, Vancouver, Calgary, sí, Calgary es un poco más accesible. Aquí tenemos como un costo comparativo por una renta de un cuarto. Esto es para cuatro meses o un semestre, un term, canadiense, y tal y cual como dijo Gerardo, entre 900 y 1500, aquí 1100, por ejemplo, pusimos para un cuarto en Calgary por mes. Este, el tuition o costo de, de, este, escuela en Bow Valley College es aproximadamente 7500 por semestre. Eso es para un diploma como que típica, ¿no? hay otros programas como los post-diplomas que sí están un poco más caros, como más cerca de 10, pero 7500 es el promedio más textbooks. Obviamente, ahí puedes ahorrar un poco si compras usados y todo, pero aquí textbooks estamos agregando pues algo pesado, hay 500 si quieren comprar textbooks nuevos, por ejemplo. Transportation en Calgary está bastante económico, accesible, es de 105 dólares al mes aproximadamente y luego aquí comparativos de comida, internet y todo eso. Obviamente, en parte como mencioné lo de los impuestos de la provincia, eso tiene impacto en cosas como la comida, ¿no? Este, porque Calgary cuesta menos que Toronto, no entiendo, si estoy comprando lo mismo, pues más, básicamente por esos impuestos de la provincia. Entonces, fin de cuentas, sí es un costo de vida un poco más bajo que en otras ciudades principales como Toronto y Vancouver y Calgary pues tiene todo lo que tiene otras ciudades grandes, hablando de entretenimiento, restaurantes y todas esas cosas, ¿no? Y también es importante, luego me preguntan por las cuestiones de premios, los scholarships and awards y sí tenemos unos scholarships, entrance awards para alumnos de Latinoamérica y también para alumnos internacionales. Entonces, hay seis oportunidades para gente de Latinoamérica a ganar estos entrance awards que valen hasta $2,200. Como tenemos gente de muchos backgrounds educativos diferentes, esas becas se dan a la persona que mejor escribe un ensayo. Entonces, es la base de como una competencia de trabajos escritos, no por calificaciones. Aquí es uno, de hecho, Gerardo ganó uno de estos premios, obviamente no lo mencionó, pero sí ganó uno de estos. Y aquí hay otro alumno, Timothy, que trabaja actualmente con nosotros. Entonces, sí, eso es como otra cosita que damos a nuestros alumnos internacionales, que es competitivo, pero sí tienen buenas posibilidades. Nosotros tenemos entre 10 y 15% de nuestro student population son alumnos internacionales, es un número algo, pues, un poco bajo. Por eso, es importante lo que mencioné, creo, anteriormente, que deben de aplicar con mucha anticipación. Nuestros lugares para alumnos internacionales, sí son limitados, es un college para canadienses, con un cierto cantidad de lugares para internacionales, y eso se llena rápidamente. Y ahorita, bajo estas circunstancias especiales, que es de COVID, mucha gente que iba a ir en septiembre de 2020 o bien enero de 2021, ha decidido cambiar sus planes de estudios para otoño de 2021. Entonces, si están pensando en estudiar con Bo Valley College, yo sí les recomendaría que empiecen a considerar la posibilidad de aplicar para otoño de 2021. Además, les da chance de sacar la visa y todo con un poco más calma. Como mencionó Bruno y Gerardo es un plan de vida, entonces creo que es importante que tomen su tiempo, que hacen todo con tiempo y forma para que puede salir todo bien. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo. Es cierto que hay varias personas que cambiaron su fecha de inicio de septiembre a enero y otros de septiembre de plano ya hasta enero 2021. Entonces, si las escuelas y no solo Bo Valley, pero muchas escuelas en general están ya muy llenas o casi llenas para enero, para el semestre de mayo o para el semestre de septiembre, entonces, es importante ir aplicando con tiempo para asegurar el lugar. No es necesario pagar todo ahorita, pero sí es inscribirse, apartar el lugar, que nos den nuestra carta de aceptación y con eso también iniciar el proceso de visado, porque también hay un backlog, un atraso por todo lo que hemos vivido desde el COVID, entonces, es mejor trabajar con anticipación. A ver, Laura, ahí tenemos muchas preguntas y quiero ir atendiendo algunas de ellas. Tengo a Alberto González que dice que en base a lo que escuchó, básicamente con el trabajo medio tiempo que uno tiene si le alcanza pagar sus gastos mensuales. Haciendo las cuentas que acabas de hacer, si uno trabaja, el salario mínimo en Alberta son 15 dólares, no la hora. Entonces, digamos que lo peor que te puede pasar en Calgary es que ganas el salario mínimo, que son 15, multiplicar por 20 horas de la semana por 4, eso te da 1,200 dólares por mes. Con 1,200 dólares pagas, si vives con una familia canadiense, pagas hospedaje, pagas tus comidas y pagas tu transporte. Lo que no alcanza obviamente es pagar la escuela, pero tus gastos de vida, tus gastos necesarios están cubiertos y si ganas más de 15, que también es una buena posibilidad, si ganas 17, 18, 20 dólares la hora o trabajas en el sector de servicio en los restaurantes y en hoteles, también hay propinas. hace un par de semanas teníamos un testimonio que dice que trabajaba en un restaurante muy bueno aquí en Vancouver, de hecho, y entre su salario mínimo y sus propinas ganaba 25, 26 dólares la hora. Entonces, ya estaba arriba de 3,000 dólares por mes, entonces, con eso, si uno llega a pagar más que sus gastos personales y puede ir ahorrando un poquito por mes, ¿no? Por supuesto. La respuesta es sí, ¿no? Sí, como dijiste. No, es buena idea intentar apagar la escuela también, eso sí está complicado, o sea, a lo mejor en verano, por ejemplo, que tenemos un descanso de 4 meses, ahí sí puedes trabajar de tiempo completo, ahí podrías ir como ahorrando por una porción a lo mejor de tu último semestre, ¿no? Pero no sería recomendable contar con ese trabajo como para pagar la escuela, tal y como como lo dijiste. Sí, sí, hay que tener un colchón para pagar la escuela y también vamos a hablar un poco más adelante de la parte de financiamiento que es un punto también importante que ofrecemos a nuestros clientes. Karen Navarrete está preguntando ¿qué necesito para emigrar a Calgary? Obviamente vamos a responder, no somos consultor en emigración ni tú ni yo, bueno, no yo, no soy tú, pero, entonces, quisiera que nos hables un poquito a la hora del PNP, ¿no? El Provincial Nominee Program que es un, obviamente, sabemos que mientras uno está estudiando puede trabajar medio tiempo, en la época de vacaciones verano puede trabajar tiempo completo y al graduarte automáticamente de un programa de más de dos años, dos años o más, tendrás un permiso laboral por hasta tres años al graduarte y al año estás trabajando es cuando ya puedes aplicar por la residencia. Ese es el sistema normal, pero en Alberta hay un plus a este programa, ¿no? Y si nos puedes comentar un poco de eso, por favor. Sí, de hecho, creo que Gerardo que estaba aquí platicando y casi todos los alumnos que han ido a estudiar en Bovalley College y que se han quedado con su residencia, se han quedado bajo el programa del Provincial Nominee Program en Alberta. Entonces, pues el programa federal, igual no soy consultora, pero como entiendo, hay como puntos y horas que tienes que cumplir. Entonces, bajo la provincia está, por decir, un poco más a favor de los que sí han trabajado o sí han estudiado en una escuela en Alberta, obviamente, o sea, esas fuerzas que han trabajado en Alberta y que hay como ligeras diferencias en el número de horas y cosas así que tienen que juntar para poder aplicar al Provincial Nominee Program y poder cumplir con los requisitos para la residencia. Entonces, es como que Alberta da preferencia a los que han estudiado en Alberta, que han trabajado en Alberta para poder tener acceso a esa residencia con un poco más facilidad que competir contra todos los de Canadá. Y en, pues, los testimonios de los alumnos con quienes yo he trabajado, creo que el 90% o 95% han ganado su residencia por medio de ese programa. Entonces, sí, eso por supuesto es algo que deben investigar un poco más. Y, pues, siempre cambian los requisitos y todo. Pero, sí, durante los últimos seis años que he trabajado en Bow Valley College, eso ha sido el camino más común hacia la residencia. Así es. Tengo otra pregunta de Edgar Najera que dice, si quiero, si estudio en Bow Valley y luego al graduarme me dan mis tres años de Postgraduate Work Permit, ¿puedo trabajar solamente en Calgary o puedo mover donde sea en la provincia o en el país? Creo, según lo que yo entiendo, sí pueden ir a donde quieran en el país, que pueden ir donde gusten, pero si se salen de Alberta, por ejemplo, a trabajar en Ontario o Saskatchewan ya están quitándose de la oportunidad de poder aplicar bajo el Prevention Nominee Program de Alberta, ¿no? Obviamente, hay otras provincias con sus propios programas, yo sé que creo que Saskatchewan, por ejemplo, tiene uno, pero en Alberta, por ejemplo, si estudiaste en Ontario y vienes a Alberta y trabajas en Alberta y quieres aplicar al programa de Alberta, no, ahorita ya no entras, antes creo que sí, pero eso sería nada más cosa de conservar, obviamente, después de tomar su tiempo de estudiar y todo, creo que cada quien va a saber qué va a ser la mejor opción para ellos, ¿no? Pero el Postgraduate Work Permit es, lo que yo entiendo, es para todo Canadá. Sí, es para todo Canadá, puedes moverte donde quieras, pero como tú dices, si sales de la provincia ya no eres sujeto al PNP de Alberta, pero bueno, hay oportunidades. este tipo de preguntas yo son preguntas que obviamente entre el tercer y el cuarto semestre son cosas que uno se debe meter más allá y ir tomando decisiones sobre lo que va a hacer, ¿no? Sí. Ezequiel está preguntando el costo de tus programas de inglés, eso no creo que lo vimos, vimos programas de, bueno, hay varias preguntas sobre los costos, en promedio hablamos de 15 mil dólares por año los diplomas, ¿no? Los diplomados o los certificados, 15 mil canadienses por año, se paga por semestre, esos son 7 mil 500 por semestre, y el programa de inglés, ¿cuánto cuesta la hora? El programa de inglés es un programa de un term o un semestre, es de cuatro meses, entonces eso es un poco único ahorita en el mercado, yo creo que muchos tienen como revolving door y como puedes empezar una vez cada semana, nosotros empezamos como con un cohort o un grupo, están juntos durante esos cuatro meses, entonces solo hay tres fechas de inicio con nosotros, igual como las fechas de inicio de la escuela normal, y eso tiene un costo de 4 mil 750 dólares canadienses para ese term o esos cuatro meses de inglés. Ok, y eso está en las mismas instalaciones del college, ¿no? Así es, sí, ahí están, ahí mero, con todos los otros alumnos. Ok, Carlos Robles hace la pregunta, Bruno, una pregunta, si soy ingeniero de software, ¿crees que este programa me puede ayudar? Pero no dice qué programa, entonces Carlos, si me aclaras qué programa te refieres, con mucho gusto te contestamos. Ah, software engineer, ya me dijo. Ok, so we have software development, entonces eso, o sea, el lado de ingeniería, versus development, creo que sí hay una diferencia, igual no soy la mejor persona para platicar de las diferencias, pero igual en su caso podría mandarle la lista de cursos, y lo que sí, una cosa importante, como el caso de Gerardo, o sea, Gerardo ya era financiero, trabajaba en la área de finanzas, le iba muy bien en México, se va a Canadá, y en Canadá no saben qué es el TEC de Monterrey, no tiene ni idea, ¿no? Entonces, lo que hace Bo Valley College es que da como esa, como que te abren las puertas en Canadá, entonces ya como que en cierta forma hace válido lo que ya has hecho, como él bien dijo, ya estoy trabajando en finanzas, algo parecido, pero diferente a lo que hice en México, este, Bo Valley College es como ese paso para que te dan la oportunidad de entrar a trabajar ahí y ya como tú vas mostrando lo que puedes hacer y tú vas avanzando en tus puestos a lo mejor. Sí, eso es muy cierto porque, digo, allá si te da el credential que piden los empleados allá y obviamente la escuela también te hace conocer a los empleadores, ¿no? Yo creo que, y además que te perfila para la residencia permanente, entonces, Carlos, con respecto a tu pregunta, la respuesta es sí, y sí, por muchas razones, ¿no? Uno por preparación, pero también por conocer la industria y conocer los empleadores que ellos también te vayan conociendo. Creo que es muy, muy importante. Ok, otra pregunta, Edgar, si hoy en día me dirijo a Digital Marketing Base de Datos, ¿me servía allá en Canadá o en mi CV? Sí, digo, si hoy día se dedica a eso y tomar el programa en Canadá, si le ayuda a tener experiencia mexicana, por supuesto que le va a ayudar, ¿no? Pero también otra vez tener la credential canariense le va a ayudar a conseguir el trabajo en Canadá en las empresas que se dedican a eso y otra vez el college lo va a hacer ese enlace entre los alumnos y los empleadores que es muy, muy importante. Ok, ¿me ayudas a leer algunas preguntas? Y también tenía algunas que apunté hace ratito. Quiero aclarar contigo, bueno, con la audiencia lo de los impuestos. Alberta es la única provincia donde el famoso IVA que tenemos en México, aquí en Canadá también hay un IVA que es un precio que se va encima de los costos y servicios que varía un poquito de una provincia a otra, pero básicamente son de 12 a 15%, ¿no? Aquí en British Columbia por ejemplo son 12% y es 5% el impuesto federal y 7% el impuesto provincial que juntos nos da 12%. En Alberta la ventaja es que el 5% federal sigue pero el 7% provincial es cero. Entonces eso nos da un total de 5% nada más, no hay impuesto provincial y eso hace que todo lo que compras una computadora o una bici o lo que sea solo pagas 5% de impuestos encima del producto en lugar de 12 o 15 en algunas provincias. Entonces sí se traduce en un ahorro concreto en tu bolsillo cada vez que compras algo que está sujeto a un tipo IVA, ¿no? Eso es muy importante mencionarlo. Laura, hablamos un poquito de la situación del COVID actualmente en Calgary, Alberta y Canadá. Cuéntanos un poco cómo está. Ok, bueno, yo por el momento yo estoy en México también para que la audiencia sabe, yo vivo en México, entonces tengo como la perspectiva mexicana y toda mi familia, todos mis conocidos están en Canadá. Entonces, sí he podido como comparar un poco las diferencias entre pues el manejo del COVID, ¿no? yo creo que el lado del sector de salud sí está como bastante bajo control en Canadá. También hay que recordar que Canadá es un país donde la gente ya como llevan un cierto distanciamiento social por cómo es la cultura, a lo mejor eso también ayuda un poco, ¿no? Eso no es algo nuevo, no se saludan de beso ni nada de eso. Entonces, por el lado como que del salud y que el sector de salud no he escuchado de mi familia de ningún shortage, de ningún como inconveniencia que sí luego he escuchado desafortunadamente aquí en México. Como que no hay lugar, mejor cómprate oxígeno y vete a tu casa. Eso no pasa, no ha pasado en Canadá y definitivamente no en Calgary donde vive toda mi familia. Entonces, el cuidado a la gente por ese lado es como pues no se tienen que preocupar por ese lado de salud y por supuesto todos los alumnos que estudian en Poe Valley College tienen cobertura de lo que es la provincia y tienen cobertura adicional médico para cualquier emergencia de dentista o cualquier cosa que puede surgir, ¿no? Obviamente sí es importante mencionar que todo el mundo ha tenido problemas por decir con sus economías o adaptaciones que han tenido que hacer por COVID eso no es excepción en Canadá aunque sí he escuchado que y Bruno probablemente puedes decir mejor que tú estás allá pero he escuchado que pues es Canadá y es rurano o sea hay que salir hay que vivir la vida sí están en restaurantes están yendo obviamente en una forma segura pero sí hay como mucha actividad y siento que todavía un poco más que aquí en México lo que yo he visto en Querétaro en Querétaro siento que sí estamos bastante resguardados todavía y en Canadá mi familia pues ya sus hijos de mi hermana por ejemplo ya están jugando deportes hockey y béisbol por ejemplo entonces sí como que hay hay unas diferencias pero sí adelante Bruno no iba a decir que sí aquí regresamos a una casi normalidad no sí obviamente con una nueva normalidad porque sí hay distanciamiento físico de la gente los restaurantes están abiertos los bares están abiertos ya pero con una capacidad limitada de gente al mismo tiempo entonces sí pero hablamos de en el país completo en cualquier día hablamos entre 100 y 200 casos nuevos es muy bajo la cantidad a lo largo del país en todo el país entonces creo que ayer en toda la provincia de Alberta fueron 30 casos entonces es bajo la verdad a pesar de eso con con esos números las autoridades se ponen como muy muy preventivos y dicen ojo recuérdense lavarse las manos distanciamiento social y todo eso pero son números bastante bastante manejables todavía y hablo de casos de 30 pero en en British Columbia por ejemplo en toda la provincia ahorita hay 10 personas en hospitales hay 600 casos activos entre comillas porque están en cuarentena o están haciendo su aislamiento de 14 días pero hay 10 personas en hospitales en toda la provincia de British Columbia en este momento es algo parecido para Alberta entonces pero bueno regresamos al tema de COVID con respecto al semestre de otoño el semestre de otoño en Bo Valley ahorita va a estar en línea y enero no se sabe todavía ¿correcto? así es sí va a ser en Bo Valley en línea interesante porque las primarias y prepas y todo eso sí van a regresar presencialmente pero en las universidades y colleges septiembre va a ser online y enero es por definir yo creo que mucho depende de cómo les va a los chiquitos en la escuela ojalá y todo sale súper bien como tienen pensado y que estamos de vuelta en los salones o peor caso algo híbrido para enero y pues yo sí tengo mucha confianza de que para mayo y septiembre 2021 sí vamos a estar como de regreso a algo un poco más normal correcto correcto a ver tengo una pregunta de Rosario de Mérida que dice entiendo que la universidad no para que el college no ofrece housing o sea hospedaje residencias pero nos ayudan con el proceso para encontrar algo por supuesto Rosario en Classification tenemos una empresa aliada que se encarga de buscar el hospedaje para ustedes entonces tenemos estos servicios para usar tanto de hospedaje de visado de recogerlos en el aeropuerto si lo desean cuando lleguen a Calgary todos esos servicios los ofrecemos te invito a contactarnos a su oficina en Mérida y te pueden contar más detalles cómo funciona toda esta parte de otra pregunta de Cristian Arismendi que dice él entiende bien que si va a estudiar puede trabajar medio tiempo y al graduarse tendrá un permiso de tres años pero pregunta sobre su esposa y creo que tienen hijos también entonces es otro beneficio adicional que no hemos hablado pero que quiero comentar Cristian tienes razón mientras tú vayas a estudiar a tiempo completo a un programa mínimo de dos años tú puedes trabajar medio tiempo mientras estudias tiempo completo en pocas vacaciones y tiempo completo por tres años después de graduarte al mismo tiempo tu esposa o esposo o pareja puede trabajar tiempo completo desde el día desde el primer día que llegas a la escuela entonces tu pareja puede trabajar tiempo completo y cuando te graduas su permiso de trabajo se extiende por otros tres años igual que el tuyo entonces ya se se compran digamos que cinco años legalmente estudiando y trabajando los dos pueden trabajar tu esposa tiempo completo tú tienes medio tiempo mientras estás en la escuela y tiempo completo por tres años después ok y si tienen si no fuera suficiente si tienen niños chiquitos entre cinco desde cinco años hasta la última de la prepa pueden estudiar gratuitamente en el sistema educativo público canariense que es donde yo tengo mis hijos que es un sistema educativo muy bueno y muy reconocido y tus hijos sus hijos pueden estudiar allá gratuitamente ok entonces más beneficios para alumnos internacionales que ofrece Canadá y creo que Canadá es de los únicos países en el mundo que ofrece todos esos beneficios de poder trabajar después de graduarse que la pareja puede trabajar y los niños gratis en el sistema educativo es realmente increíble todo lo que ofrece Canadá hay varias preguntas Laura sobre los requerimientos de inglés para entrar en tus programas nos puedes dar un recap rápido de los requerimientos de inglés por favor si claro creo que eso también salté lo que estamos buscando por la mayoría de los programas es un 83 en el TOEFL IBT o un 6 en el TOEFL perdón o un 6 en el IELTS academic IELTS con ninguna banda bajo 6 y bien por el momento estamos aceptando Duolingo en la mayoría de los programas de entre 95 y 100 puntos eso de Duolingo puede cambiar después pero por el momento lo seguimos aceptando y es un examen que pueden hacer online desde sus casas entonces eso es a su favor o ventaja por el momento ¿sí? hay unos programas que son un poco más altos los requisitos como Pharmacy Tech pero la mayoría son los los scores que mencioné muy bien sí y el Duolingo que mencionabas es muy rápido hacerlo es muy económico cuesta 49 dólares y los resultados llegan a los 3 días entonces aprovechan porque si no va a durar siempre creo que después del COVID lo van a quitar pero ahorita es una buena opción otra pregunta de Manuel Valle ¿cuántas horas por semana son de clases de diploma de 2 años? más o menos cuántas horas por semana? no voy a fallar aquí creo que igual ahí por 20 si no me equivoco pero esto está grabado entonces no quiero así no quiero equivocarme son 5 cursos 5 clases tienen que tomar 3 bueno cuando es un momento normal 3 en persona y pueden tomar 2 por internet en una etapa normal pero si creo que por ahí de las 20 horas pero mejor lo checo bien si pero también depende de cuántas clases uno está tomando si toma 3, 4 o 5 materias pero si yo creo que estás en lo correcto Cristian también dice un día normal los horarios son hay horarios abiertos o maturinos o vesperinos vespertinos perdón ¿cómo son los horarios? uno puede jugar un poco con su agenda igual un poco depende del programa hay programas que son como en particular los de como early childhood education y esos que son muy fijos o pharmacy tech pero si vas a un programa como business administration hay muchísimo más flexibilidad entonces ahí podrías armar tus horarios para que solo estás en la escuela lunes, miércoles y viernes tienes un poco más tiempo libre martes y jueves a lo mejor para trabajar horas ahí igual como mencioné hay cursos en internet en línea entonces si puedes jugar un poco más con los horarios en un programa como business administration y en otro si es set pero casi siempre las clases que vamos a ofrecer son de ocho y media hasta las cinco así como que un horario bastante normal o sea no hay estos horarios que he visto aquí en México que digo ah tus clases son de cuatro a diez no eso no es tan común no pasa básicamente son como de ocho y media a cuatro y media cinco pero no todo el día tampoco o sea tienes no 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 esos son como las posibles opciones a lo mejor vas de diez y media a doce y media y luego otra clase de dos a cuatro y ya eso es todo ¿no? y obviamente tú puedes armar tu horario y vas viendo que la clase que tienes que tomar la ofrecer el martes y en la mañana o el martes y jueves en la mañana o el miércoles y viernes en las tardes entonces ya escoges el horario que más te conviene ok Manuel está preguntando el porcentaje de alumnos canadienses versus extranjeros en Bo Valley si el promedio número depende del programa hay como algunas diferencias pero aproximadamente 15% de nuestros alumnos son internacionales 85% canadienses 15% y vienen de todo el mundo todo el mundo creo que muchísimos países no hay como un yo creo que el país más representado probablemente es India y después de ahí uno no sabe o sea es muy mezclado ok si de hecho también Canadá es un país bastante multicultural y Calgary no es ninguna excepción a eso entonces es de todo el mundo ok tenía otra pregunta aquí que que quería comentar el porcentaje de de alumnos que encuentran trabajo al graduarse o dentro de los primeros meses de graduarse es del 88% comentaste ¿no? ese es un porcentaje altísimo ¿a qué esta gente obviamente se debe eso al apoyo que da el college también para hacer el matchmaking con las empresas hay esos servicios ¿nos puedes comentar un poquito cómo funcionan esos servicios de lo que ofrece el college para apoyar a los alumnos en ese servicio? De hecho el college ofrece muchísimo o sea no solo es como cuando se gradúan o están buscando el co-op puede ser desde su primer día llegando al college que tú quieres buscar tu trabajo de medio tiempo y no sabes cómo armar el currícula canadiense ¿no? porque a lo mejor hay como ligeras diferencias o ¿qué están pidiendo aquí en Canadá? ¿pongo mi foto? ¿no pongo mi foto? o sea ¿cómo es? y ahí tenemos career services todas unas oficinas que pueden ayudarles con interviewing skills cómo hacer una buena entrevista en Canadá tu currícula dónde buscar trabajo porque sí puede ser un poco diferente cómo buscar o sea ¿qué puedes hacer para conseguir ese primer trabajo que sea part-time? desde ahí te podemos ayudar y obviamente pues tenemos esas opciones de work experience de co-op mucha gente pues se mete en el programa de co-op pueden quedarse en esa empresa o bien hacen contactos ahí para luego buscar algo relacionado o bien tener una excelente referencia y hay como career fairs también cuando están como cerca de graduarse donde pues pueden también buscar opciones de trabajo justo antes de graduarte entonces sí siento que el servicio que ofrecemos en ese lado o el soporte que ofrecemos para ustedes para buscar el trabajo es bastante completo fin de cuentas tú haces la entrevista y todo obviamente pero sí te damos todas las herramientas para que seas exitoso como pues como alumno también y después buscando una oferta de trabajo correcto correcto a ver entonces hay mucha gente que nos está dejando sus datos su whatsapp y su correo les invito a que si están interesados en Bo Valley College que nos dejen sus datos para que le podamos seguir en contacto después de ese webinario y o sea que nos digan qué programa les interesa y nos den sus datos y pronto próximamente estaremos en contacto con ustedes me atrevo a decir que si hay gente que tiene preguntas muy específicas que no podemos contestar yo buscaría otra vez a Laura hacer otro zoom con nosotros y con ustedes pero como petit comité para hablar de las preguntas o inquietudes o temas muy peculiar que tienen que podemos contestar entre los tres con muchísimo gusto me imagino que Laura estarías disponible si te agendamos algo ¿no? Sí por supuesto sí estoy como un poco abrumada con el chat entonces sí me encantaría poder platicar más sobre sus casos específicos y qué puede ser la mejor opción para ustedes aunque represento Bob Valley College sí siento que es importante que buscan el fit perfecto para ustedes y junto con Class podemos ayudarles con sus opciones de estudio en Canadá Así es a ver otra pregunta rapidita el promedio de rango de edad de los estudiantes en el college creo que la edad promedio promedio es de 24 años pero sí los alumnos internacionales que vienen de Latinoamérica sí es un poco más alto como Gerardo mencionó tenía 30 creo cuando empecé a estudiar con nosotros es muy común que tienen entre 28 y 40 cuando vienen a estudiar con nosotros de esta región pero el promedio en el college creo que es de 24 ok muy bien Saray Moreno dice si inician en enero los programas serán en línea o hoy día no se sabe pero digo en el peor de los casos será en línea y si no sería presencial y probablemente un híbrido entre los dos yo pensaría ¿no? sí yo creo que sí o sea estamos como muy puestos para cualquiera de las tres opciones sí pero igual nada más repitiendo un poco lo que dije antes si les interesa estudiar con nosotros lo ideal es que aplican como 10 9 a 12 meses de anticipación igual por la situación de COVID entonces enero ahorita sí tenemos como programas limitados para ofrecerles también nada más para tomar eso en cuenta sí porque digo hay mucha mucha demanda ¿no? ok luego quiero que hablemos un poquito te dejo leer un poco algunos de los mensajes la hora mientras yo hablo del financiamiento si quieres ver viendo algunos de los mensajes que sientes que son los más importantes para tomarlos en vivo mientras yo hablo de financiamiento a ver si me pueden poner el slide de financiamiento en clase education en época de COVID con todo lo que estamos viviendo muchos de nuestros clientes nos han pedido si tenemos información de financiamiento o empresas que puedan ofrecer financiamiento y la respuesta es sí hemos desarrollado algunas alianzas con empresas mexicanas que ofrecen financiamiento pero específicamente para alumnos que desean estudiar en el extranjero y esas empresas ofrecen financiamiento desde seis meses hasta cinco años en el futuro es un financiamiento en pesos mexicanos es decir si les financian un monto el monto se congela en pesos en pesos mexicanos aunque después podrá variar la tasa de cambio se queda en pesos y les quiero dar unos ejemplos si fuera un financiamiento de 175 mil pesos por ejemplo a 24 meses sería un pago mensual de 9 mil 726 pesos si este mismo pago se haría a 36 meses sería 7 mil 340 pesos eso es para un monto de 175 casi 176 mil pesos estos monto los pusimos de forma aleatoria pero puede ser 100 mil pesos puede ser 200 mil pesos puede ser más lo que hacen ellos es que les hacen y por si podemos ver la segunda slide los hacen ellos un estudio socioeconómico que tarda en cuando mucho 10 minutos y con ese estudio socioeconómico rápidamente les pueden decir si son sujetos al financiamiento y hasta por qué monto en base a eso si son 100 200 300 400 mil pesos 500 mil pesos sea que sea el monto ya dicen ok pues si te presto tantos a 12 meses sería tanto a 24 a 36 a 60 meses sería tanto por mes y juntos van viendo cuál sería el periodo de amortización que más te conviene ok entonces les invito a contactarnos ahí está la dirección de class si están interesados en eso avísenos les ponemos en contacto con esas empresas a esa altura nosotros ya nos retiramos porque es una información confidencial que van a manejar y lo ven con la financiera y vamos viendo si eso es una posibilidad en tiempos de COVID hay mucha gente que nos dicen si tengo el dinero pero prefiero quedarme con este colchón por cualquier eventualidad porque no vemos muy claro hacia el futuro y con eso vamos preparándonos apoyándonos con un financiamiento que siempre podemos repagar de forma rápida sin ninguna penalización y acortar el plazo y acortar obviamente los intereses que estamos pagando ok también existe la posibilidad de hacer planes de pagos decir algo que alguien que se va para septiembre de 2021 podría perfectamente empezar con un plan de pago de que se yo 500 dólares por mes 1000 dólares por mes 10 mil pesos por mes 7 mil pesos por mes 20 mil pesos por mes eso lo deciden ustedes lo que hacemos nosotros en Class Education y eso lo hacemos con varios clientes nuestros es que el día que nos depositan hoy día 10 mil pesos por decir algo nosotros lo cambiamos el mismo día o el día después a la tasa de cambio que les dimos ok entonces si hoy día 10 mil pesos valen 750 dólares ese dinero se queda en Canadá en dólares canadiense y no es sujeto a ninguna devaluación eso es una gran ventaja también es un plan de pago que no tiene ningún costo y que puede uno ayudar a ahorrar pero ahorrar en la moneda de lo que vamos a pagar para que no seguimos erodando el valor de sus ahorros ok bueno entonces eso es lo que les quiero comentar sobre los planes de financiamiento en cuanto a otras preguntas interesante Laura mientras estaba hablando sí vi varios puedo intentar contestar pues las que las que vi alguna persona preguntó las diferencias en costo de vida entre Calgary y Edmonton es muy poco la diferencia entre Calgary y Edmonton realmente son ciudades muy parejos en costo de vida yo creo que algo que Calgary tiene la ventaja es ese pequeño detalle de los Chinooks y la cercanía a las montañas rojosas entonces creo que en mi opinión por supuesto personal como que es un poco más bonita la ciudad de Calgary y tiene tener esas montañas para mí a la vuelta de la esquina es algo que el dinero no se puede comprar entonces eso sería alguna diferencia entre Calgary y Edmonton pero bueno hablando del lado financiero siento que no hay mucha diferencia honestamente en costo de vida es muy parecido sí sí muy parecido alguien preguntó por deportes no tenemos como un gimnasio o algo así en el campus como está en el centro sí el espacio está un poco limitado pero estamos muy cerca de un complejo de deportes gigantesco que es este bueno antes se llamaba Lindsay Park entonces ahí como que y estamos a la vuelta de la esquina del parque y todo eso entonces no hay como equipos deportivos en esas cosas pero sí hay como posibilidades de participar en deportes off campus alguien preguntó sobre convenios con universidades sí tenemos varios convenios con muchas universidades diferentes el convenio puede cambiar según la escuela pero como Bow Valley College ahorita es el college principal en Calgary cada día estamos trabajando en tener mejores convenios para ustedes más programas de 2 más 2 que son dos años con nosotros por ejemplo en el Business Administration Diploma y pasan directo dos años a una universidad y pueden seguir con sus estudios ahí para una licenciatura por ejemplo entonces sí los cursos son completamente transferibles pero dependiendo del curso pues deben investigar un poco más a fondo sobre pues dónde quieren transferir qué son sus metas y cómo nuestros programas están hechos para que estudias te gradúas y trabajas este mucha gente no persiguen esos dos años más realmente o sea están felices con sus trabajos y después del diploma ya no quieren seguir estudiando o si estudian es algo complementario como un curso de Continuing Education o algo así entonces igual pueden investigarlo pero a lo mejor terminan cambiando de plan ya estando ahí y viendo sus posibilidades de trabajo una pregunta Ana Paula Montiel dice el costo de la colegiatura incluye el seguro médico sí justo eso es la siguiente que iba a contestar que incluye la colegiatura incluye impuestos y incluye un seguro médico igual mencioné rápidamente que todos los alumnos tienen lo que es del Alberta Healthcare y en adhesión les damos un seguro aparte privado que ayuda con emergencias que no cubre el Alberta Government Plan como una emergencia dental o ciertas medicinas medicamentos eso está incluido en la colegiatura eso es un ahorro más para los alumnos sí tengo otra pregunta Alberto González dice ¿cuánto necesita ahorrar más o menos para juntar para apartar un lugar si fuera para septiembre de 2021? pues mira con Class Education nosotros para iniciar el proceso de ya registro de todo eso nos pedimos un depósito Alberto de 15 mil pesos con este 15 mil pesos pagamos los gastos administrativos de Class que son 565 dólares la inscripción al college que puede variar según el programa pero más o menos son 100-150 traducción de documentos todo eso son cosas que ya tenemos que ir haciendo y con eso nosotros ya iniciamos el proceso al 100% para ti y vamos apartando el lugar entonces eso es lo que necesitamos Alberto González nos preguntó eso y hay varias personas que están preguntando cómo lo pueden hacer para hacer una entrevista no a solos contigo pero con nosotros también entonces básicamente es muy sencillo déjenos sus datos y agendamos eso en los próximos días o la próxima semana y con mucho gusto agendamos citas con Laura para hablar de caso particular que pueden llegar a tener entonces son ya más de 100 preguntas no sé qué hiciste Laura pero vas a romper el zoom oh no era por saltar esas páginas ¿verdad? pero este pues los últimos intenté ver sus preguntas ¿no? y una que no no contesté era sobre pharmacy technician pero bien igual todas las preguntas que son como program specific creo que sí podríamos ayudarles mejor en otra otra sesión pero lo importante de pharmacy tech es que sí estamos pidiendo un inglés de si no me equivoco 91 en el TOEFL IBT para tener un ejemplo eso por tener una idea eso es como la parte más difícil de pharmacy tech estoy un poco abrumada con las preguntas perdón Bruno no no está bien para eso cada webinar es así es que la gente está muy muy interesada ves que la gente está realmente con muy buenas preguntas Sandra Hernández dice de pharmacy technician ¿cuáles son los requisitos para ejercer como pharmacy technician al terminar el programa? creo que con la graduación ya ya puedes trabajar en el sector ¿no? sí así es no se requiere nada más obviamente para entrar en eso necesita tener un buen nivel de inglés más que otros programas por lo importante de entender bien y hacerse entender bien porque hablamos de drogas y de pacientes pero con lo que te graduas ya puedes trabajar en la industria Sandra ok pues hay más preguntas pero un momento dado ya la tenemos que cortar porque son las 10 para las 7 aquí 10 para las 8 para ti Laura y 10 para las 10 en México entonces no 10 para las 9 en México cualquier otra pregunta estamos a sus órdenes ahí en la pantalla tienen todos los datos de class favor de contactarnos buscarnos podemos hacer cita podemos hacer más reuniones como esta Laura te doy unos minutos para despedirte y si quieres comentar algo adicional mientras yo hago una última revisada y nos despedimos de este webinar ok super muchas gracias no nada más que muchas gracias a todos ustedes por asistir a aprender un poco más sobre la ciudad de Calgary sobre Bow Valley College espero que escucharon bien a Gerardo de primer mano su experiencia con nosotros creo que eso su experiencia habla mucho más que todos los puntos que yo este mencioné pero espero que pueden considerarnos como una excelente opción para estudios en Canadá sé que hay muchísimas opciones buenas pero creo que Calgary es una ciudad maravillosa y sé que van a estar muy contentos con el nivel educativo y con todos los extras que ofrecemos en Bow Valley College entonces espero seguir en contacto con ustedes y por supuesto estoy a sus órdenes igual con el equipo de CLASS para cualquier duda inquietud yo soy de Calgary entonces hasta les puedo ayudar con recomendaciones de zonas de vivir de todas esas cosas he buscado hasta tiempo de llegada de tal casa a tal casa a la escuela yo estoy feliz de ayudar con todos esos tipos de cosas para que lleguen y están tranquilos y contentos en Calgary y con Bow Valley College y creo que así es todo el equipo de International Education en Bow Valley realmente muchos de ellos eran estudiantes internacionales con nosotros entonces sí estamos súper dispuestos o puestos para ayudarles con todos esos tipos de cosas y bien creo que es todo Bruno muy bien muy bien pues efectivamente hay mucha gente que sigue dándonos sus datos y que están preguntando reuniones o preguntas muy específicas que iremos contestando todo eso se está grabado y las respuestas las tenemos nosotros en backup vamos a poder contestarles un poco más les pido un poco de paciencia a los que nos escriben y si no les contestamos hoy antes de las 11 o mañana digo denos chance vean la cantidad de gente que nos están pidiendo haciendo preguntas vamos a contestarlos pero al mismo tiempo denos chance pero no sean demasiado pacientes con nosotros si no les contestamos búsquenos también escríbenos oye no se olviden de mí aquí estoy me interesa estoy buscando tal 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 cosa para que le vamos dando prioridad a sus preguntas y ir atendiéndolos entonces a veces es un trabajo nuestro también de seguimiento pero también les pidimos que nos ayuden porque es asombroso la cantidad de gente que nos está buscando en este momento bueno debe ser porque tenemos algo muy interesante que ofrecer Canadá es un país del presente y del futuro un país muy acogedor un país que está saliendo bastante bien de esta crisis de esta pandemia y un país que ha demostrado en más de una ocasión su capacidad económica su capacidad de respuesta frente a pandemias por ejemplo como esta y su capacidad de recibir gente del extranjero y que se sienten muy acogidos en Canadá y con buenas oportunidades laborales y personales al fin Laura te quiero dar las gracias por este webinario creo que fue muy muy interesante y también a Gerardo Veloz que nos ayudó con el testimonio que con información muy real muy muy concreta que puedes sentir la como que dice yes no hice una tomé una muy buena decisión hace 5 años y aquí me encuentro en Canadá ya como residente permanente muchas felicidades gracias a Gerardo por su decisión y hoy día por su residencia permanente al fin lo dejamos ahí Laura otra vez muchas gracias gracias a Bo Valley College por su participación el día de hoy gracias a todo el equipo de class que hizo este webinario posible y al equipo de class tanto en Zoom como en Facebook que están contestando en vivo a todas sus preguntas y que están tomando sus datos para seguir en contacto con ustedes como equipo le podemos apoyar recuerden que tenemos 26 años dedicándonos a eso con muchísima experiencia y trabajábamos con Bo Valley College pero también al mismo tiempo trabajábamos con 300 otras instituciones en Canadá entonces realmente la agencia que les puede llevar de la mano acompañarlos y asegurarnos que esta decisión de cambio de vida sea la correcta que van al proyecto a la escuela que les corresponde más y al programa que más les conviene así que acérquense de nosotros estamos aquí para apoyarlos gracias otra vez a todos y les deseo una muy buena noche y nos vemos el próximo martes para nuestro próximo webinario a la misma hora 7 de la noche hora de México muchas gracias a todos que descansen buenas noches buenas noches gracias bye 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!